Bueno, hoy vamos a hablar de un gran médico que se llamó Norman Betun. El man es el mejor ejemplo para uno darse cuenta que a veces siendo uno muy buena persona, no puede lograr a veces lo que merecería. O sea, es el caso perfecto para ti que me estás escuchando que piensas que con ser bueno basta para que te vaya bien en la vida. Eso no basta. Y este es el caso de él. Él era un médico que nació antes de la Primera Guerra Mundial, pero ya en la Primera Guerra Mundial el man era médico, profesional, y empezó sus prácticas en ese tiempo. Todo lo hacía gratis, o sea, el man ayudaba a la gente en la guerra de manera gratuita, no pretendía ni ganar un peso por lo que hacía. De verdad era una persona muy apasionada por ayudar a los demás. Nunca buscó plata, fama, nada. Toda su vida, tal vez por crecer en la guerra, se dio cuenta de que quería servir y quería darle a los demás lo mejor que él podía ofrecer, básicamente. ¿Pero qué pasó? Bueno, digamos que él se dedicó a eso. El man también hay que decirlo que es que nació en una época muy difícil, ¿no? O sea, plena Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerra sino japonesa, Primera Guerra Civil, o no sé si Primera Guerra Civil, pero bueno, Primera Guerra Civil Española. Es decir, el man estuvo metido en todo, ¿me entiendes? Es supremamente difícil, o sea, digamos que ese contexto le da a uno, pues uno entiende que el man era humanitario, ¿no? Obviamente si uno nace en plena guerra y eres médico, de alguna forma tiene que salir esa vocación de querer ayudar a los demás y estar rodeado de todo tipo de guerras. Siento yo que eso de alguna manera lo influenció un poco a esa vocación tan fuerte que tuvo. Ahora, al man, podríamos decirlo acá, no es que le haya ido muy bien. Se murió súper joven a los 49 años, de una enfermedad, de una infección en la sangre, creo. Ayudando literalmente a un soldado herido en la guerra. Bueno, el man tuvo reconocimiento en China, porque a pesar de que el man estudió en Canadá y Estados Unidos, él, digamos que estaba muy, no sé si radicalizado, pero tal vez sí, con la idea de ofrecer un sistema de salud gratuito universal. Entonces, digamos que en esa época el comunismo era lo único que ofrecía esas posibilidades. Entonces, el man se fue a China, literalmente. Pero el man es una persona que fue muy importante porque creó el primer vehículo móvil de transfusión de sangre en la guerra. En España, creo que fue. Entonces, el man era un genio, por decirlo así. No ganó un peso por lo que hizo, por ese invento. Nada. No ganó nunca nada, ni plata, ni nada. El man no lo hacía por eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿yo por qué estoy hablando de él? Porque es que la gente hoy en día es buena esperando recibir algo a cambio. Y no digo la gente en general, digo la gente yo. O sea, yo también hay que ser consciente. Yo era así. Yo era así. O sea, en un principio yo quería, obviamente, sí, ayudar a la gente, pero, obviamente, uno buscando su propio beneficio. Es como la mayoría de youtubers hoy en día, emprendedores, que hablan y te dicen, mira, de esta forma se emprende. El man no tiene nada. Quiere ganar views en YouTube, ganar plata en YouTube y después sí vender la idea de que es un gran emprendedor que invierte plata, ¿no? Pero, o sea, no has emprendido nunca, estás hablando de cosas que nunca has probado, no tienes nunca, no has apuntado a un negocio, nada. Y estás hablando paja. Solamente para hacerle creer a la gente que lo estás haciendo por ayudar a los demás a ser emprendedores cuando tú ni eres emprendedor. Tú no has emprendido nada, estás empezando un canal de YouTube. O sea, a lo que vamos, viejo. Estás hablando de algo solamente para ganar plata y hacerle creer a la gente que con tu estrategia se gana plata, pero ni tú la has implementado. Eso está mal. Eso está mal. Pero, bueno, a lo que voy es que uno empieza, cuando uno empieza haciendo algo, generalmente uno busca el beneficio y uno se vuelve muy egoísta. Y ser muy egoísta es pensar a corto plazo. O sea, es decir, yo quiero que valoremos el hecho de este médico que siempre dio su vida por ayudar a los demás. O sea, el man operaba a gente gratis una vez a la semana, ayudaba a la gente en la guerra, no ganaba un peso, o sea, no cobró un peso por nuestro invento. El man de verdad dio todo por eso. O sea, pero ya lo que voy es que uno no puede esperar ser muy bueno para ganar algo. Nunca. Porque no siempre pasa, y es el caso de esta persona. Se murió a los 49 años. Entonces uno pensaría, no, porque el man ayudó a mucha gente, operaba gratis. Debió haber vivido más, no sé, debió haber tenido un gran hogar. Nada. No tuvo una grandiosa vida personalmente. Tuvo problemas con sus colegas, porque el man era como que muy agresivo por lo que hacía. Por lo apasionado que era, tal vez, no sé. No sé bien los detalles, pero eso es lo que dice la historia. Entonces sí, o sea, era un man que sacrificó su dinero, sus ganancias, su salud, su familia. Su aceptación social por servir a los demás. Y no sé si haya valido la pena. En el caso de él, ¿no? Obviamente eso lo ve uno desde afuera. Y aquí es donde vale la pena hacer una aclaración importante. Y es, ¿qué es el éxito? Hay seguramente, y hay varios estudios que lo demuestran, uno cuando hace algo, se siente uno bien. O sea, si uno no lo haga por ganar fama, reconocimiento, dinero, uno lo hace por sentirse uno bien, consigo mismo. Hay muchos estudios que lo demuestran. Baja la depresión, baja el desánimo. Cuando tú ayudas a alguien, naturalmente te haces más feliz. Entonces uno puede hacerlo por eso. Eso no te hace una persona egoísta. Ni hace que lo que hagas tenga menos valor. Tiene todo el valor del mundo, porque hoy en día la gente solo busca fama y plata. Pero lo que voy es que uno siempre está buscando algo de reciprocidad, si sea interno. De alguna forma, tú estás ayudando a los demás, pero lo haces también para sentirse bien contigo mismo. O sea, de pronto no lo busques directamente, pero sabes y te fascina esa sensación, por ejemplo, de operar gente gratis una vez por semana. Me imagino que uno se debe sentir muy feliz de haber ayudado a esas personas. No estoy diciendo que uno lo haga solamente por su felicidad, pero está la reciprocidad. Ahora, ese es el tema. La vida, yo creo que la vida en sí, uno no debe esperar nada. Es que ni siquiera felicidad de hacer cosas. De pronto, ¿cómo explicarlo? O sea, uno sí se puede sentir feliz haciendo algo. Está todo bien, pero no hacerlo por sentirse feliz. No sé si esa diferencia sutil se entiende bien. Pero si se entiende, mucho mejor. Porque así lo veo yo. Pero, ¿qué pasa con Norman? El man, bueno, pues sí. Al final le dieron reconocimiento. Mao dio reconocimiento de él. Dijo un man que lo había dado todo y tal. Pero, es decir, ¿a qué precio? ¿Me entiendes? O sea, uno también debe evaluar. Y es... Yo no sé si él era feliz haciendo eso. O sea, obviamente sí. Digamos, tenía la sensación después de la cirugía. Pero vivió una vida mala. ¿Entiendes? O sea... A lo que voy es que la conclusión de este podcast es... Uno no debe buscar... O bueno, uno despierta más bien. Cuando se da cuenta que la felicidad no está en ninguna actividad ni cosa externa de uno. O sea, la felicidad tuya no puede estar en ayudar a los demás. Así sea desinteresadamente. Ni en recibir elogios. Ni en recibir premios. Ni en fama. Ni en plata. Porque eso naturalmente no te hace feliz. Yo siento que el error, fíjate. De Norman. Fue pensar que por hacer eso él de pronto iba a ser feliz. Y aparentemente no lo fue. O sea, lo hacía para ser feliz. El man operaba para ser feliz. Es decir que no lo era. Ojo con eso. Ya. No lo era. Si el man fuera feliz, yo no creo que el man hubiera sido agresivo con sus colegas. Hubiera tenido una gran vida. Pues, familia. Es decir. Una persona feliz, generalmente feliz en todo. También. No es solo un aspecto. No solamente en el trabajo soy feliz y en la casa no. Es como raro. Es cuando uno se da cuenta que ninguna actividad que uno haga lo hace. No es solo un aspecto. La felicidad está adentro. Dentro de uno. Uno es feliz ya. Hoy. No porque haga un podcast. No porque los demás me escuchen. No porque opere a gente gratis. O porque le dé a gente pobre dinero. O que los ayude. O sea, eso también. Digamos que te puede hacer feliz. Pero es que tú ya eres feliz antes de hacer eso. Esa es la idea. O sea. O sea. O sea.